¡Hola amigos! Soy PeboHunt y hoy es mi cumpleaños. ¡Cumplo 4 añitos! Como ya sabéis, mi mejor amigo es el gato Tom y me ha preparado una fiesta de cumpleaños. ¡Fantástica! Pero antes de ir a su casa, tengo que hacer unas fotos animales. ¡Me encantan los animales! ¡Aquí! 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 ¡Wooow! ¡Ha sido fantástico! ¡Hemos encontrado un oso polar! ¡Un camaleón y un conejito! ¡Qué bonito! Y ahora para festejarlo, y para festejar mi cumpleaños, me voy a comer una pizza! UNA BUENA PIZZA PARA MIS COMPEÑOS! OOOOH NO PUEDE SER! ES UNA PIZZA! QUE BUENA ESTÁ! QUE BUENA! QUE BIEN HUELE! WOW! ESTÁ DELICIOSA LA PIZZA! ME INCANTA! Y AHORA AMIGOS! ANTES DE IR A LA CASITO DE TOM PARA MONTAR LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS ME VOY A ROLMIR UNA SIESTA! ASI QUE OS MANDO UN BESITO DE ESTE LINDO PERRITO! OOOOH! 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 OOOOH BIEN HOP PANTATATATATUS,